Ajá Yo me voy pa' la lechuza a casa de Joselino Voy a coger el camino por donde el arroyo currusa Tire leña recogiendo para encender la candela Blanca pondrá la cazuela cuando yo esté atardeciendo ¡Qué rica la juntilla con yuca! ¡Qué rica la juntilla con yuca! Que preparen el bongón, maríngula y taburrete Para formar el guate que con el tres viene corto Que le avisen a mi tía, brígida y mi viejuca Que pongan bastante yuca, que voy a cazar un día ¡Qué rica la juntilla con yuca! ¡Qué rica la juntilla con yuca! ¿A quién no le gusta la yuca? ¡Qué rica la juntilla con yuca! Pavka con mojo, ¡qué rica está! Un día con yuca ¡Oye con yuca! Un día con yuca ¡Cómo le gusta Maruca! Un día con yuca ¡Oye qué buena que está la yuca! Un día con yuca ¡Te quita la peluca! Un día con yuca ¡Ay qué buena está! Un día con yuca ¡Ay qué rica está! Ría con yuca, acá para gozar Ría con yuca, con su chicharrón light Qué rica la judía, ahí es para gozar Marija Pregúntale Marucha, la yuca esta sabrosa para gozar Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Que buena, qué buena que está la yuca Moyuca, yuca con mojo, moyuca, yuca sabrosa, moyuca, con su cangrejo, moyuca, ay que buena, moyuca, la yuca de Manacal, moyuca, de Ramón de la Yagua, moyuca, dejando la malla Gracias por ver el video